mi nombre real pues francisco abraham ribera rodríguez y nombre artístico pues cirilo junior lo que es mi circo pues tenemos un aproximado de dos años o sea acabamos de empezar con nuestro circo y el aproximado de personas que andamos de los artistas pues son 19 en total y todos vivimos acá en el circo incluyendo niños adultos y personas de la tercera edad nosotros empezando el verano hacemos una gira no te llamamos gira digamos que arreglamos nos llamamos este san vicente sacatecoluca o tecoluca y usulután y esa es la gira que nosotros armamos para poder llevar la alegría verdad igual el invierno pero el invierno ya es un poquito más diferente porque buscamos lugares donde nosotros sabemos que tal vez podemos trabajar y lo que damos un poquito más de tiempo esperando que el invierno pase eso es lo que nosotros hacemos en el circo y eso le llamamos una gira y ya empezando por lo menos entrando a junio ya buscamos el lado de santana para la fiesta para las fiestas julias y las fiestas agostinas para allá después luego subirás a salvador y esa es la vida de nosotros la vida del circo pues acá todos somos una sola familia incluso alguien que no sea familia nosotros nosotros lo tomamos como nuestra familia porque ya adentra a nuestro show a nuestro circo y como ves pues esta es nuestra esta es nuestra casa entonces y vivimos normalmente como una persona vive en casa simplemente que ésta ya es diferente pero es lo mismo es lo mismo siempre hay cositas así que se arreglan igual siento que es lo mismo como vivir en una casa solo que esto es una lona y allá es un techo por los medios nosotros los enteramos que todo lo que era espectáculos públicos habían sido cerrados y así lo dimos cuenta nosotros fuya o sea fue algo muy impactante para nosotros como nosotros vivimos del ingreso diario entonces fue algo muy duro créanme lo fue algo muy duro pero tenemos un dios todopoderoso de que él siempre los provee y siempre los tiene en pie bendito sea dios nosotros teníamos a dos parejas viviendo en un camión como le repito yo apenas empiezo con el circo dos añitos y los tuvimos que pasar para acá atrás de las cortinas donde salimos todos los artistas pues ahí hemos puesto las camitas con ellos su familia para mientras pasa esto nosotros tenemos fe de dios que esto ya va a terminar muy pronto y vamos a volver a va a costar un poquito pero vamos a volver a estar como estábamos antes si los afectó bastante en la forma de ya no podemos trabajar no podemos llevar la diversión de un lugar a otro a los niños en especial porque nosotros trabajamos especialmente para los niños para que lleven a los niños al circo se diviertan y que también los padres pues boten el estrés entonces afecta muchísimo en eso pero como les repito sea dios es poderoso que siempre le bendice a uno y manda a personas muy alegres que tal vez les hemos ganado el corazón con nuestro trabajo pues y los han estado ayudando en todo dios nosotros estamos este afiliados a una asociación y la asociación que los ha ayudado a nosotros en cierta manera los ha ayudado con víveres y también está un sindicato gremial para los artistas y también les han ayudado a los artistas en lo que es la canasta básica y así hemos podido sustituir en estos días para mí cuidar la salud del pueblo salvadoreño es la mejor medida que han tomado la mejor y aplaudimos al señor presidente por lo que está haciendo pues déjame decirte que va a costar va a costar muchísimo para nosotros el gremio artístico va a costar porque incluso la gente cuando ya termine esto yo siento que también va a tener miedo de salir por lo que hace por lo que está sucediendo en nuestro país y en todo el mundo entonces pero vamos a tratar la manera de ver cómo hacemos llegar al público para que se divierta y porque ahorita la gente está estresada con todo lo que está pasando y si usted sabe pues el circo es una forma donde usted llega paga a su entrada y usted se desestresa por el momento se le olvidan deudas problemas familiares problemas conyugales bueno se le olvida todo todos los problemas en la hora y media de show entonces vamos a ver en qué podemos hacer para que el público llega poniendo promociones viendo que tal vez a los niños no se les cobre para que ellos quieran venir al circo porque siento que lo van a necesitar de divertirse y votar el estrés yo les doy un mensaje a toda la gente que nos está viendo que cuando termine todo esto de la pandemia y que primeramente dios llega toda la normalidad apoyan al artista apoyan a porque nosotros vivimos de ustedes nosotros vivimos si ustedes y créanme lo que cuando usted venga y paga su dólar los está ayudando de gran manera a todos los artistas entonces este porque nosotros vivimos del ingreso diario de acá en el circo así que apóyanos a todos los artistas en general a todos y y y y y y y y y